Uno se gana las cosas, muchachos. Oigan, vamos con Yolanda Andrade, que ya ves, yo no sé si cambió su teléfono o qué pasó, porque ya, este, no nos hemos contactado por WhatsApp. Pero el fin de semana, pues estaba yo ahí, este, a gusto de la vida, y de repente me llega un mensaje en el Instagram, y era mi Yolanda Andrade. Pues primero me hizo el día, primero me hizo el día. No, pues sí. O sea, fue así como de... Para en todo, dijiste. Sí, Yolanda. Entonces resulta que Yolanda me dice que no había visto un video que habíamos sacado hace tiempo, de sus amores, de sus... Sacamos una recopilación de todas sus novias, ¿no? Y entonces, cuando hablábamos... ¿Y te habló para qué? ¿Para decir te faltan ojos? ¿Está bien? ¿Está mal? Ah, loco. No, pues por ejemplo, sí, me dijo, te faltan muchas. Ok. Y yo, ay, pues no me las sé. ¿Y como cuántas hay? Pues suéltale, hubieras dicho. Yo así, dímelo. Yolanda, pues órale, aclarando el punto. Dímelo ya, pa' hacer otro video. Exacto, en exclusiva, ¿no? Segunda parte. Pero la parte que le había gustado y que me agradeció, es donde hablaba de la relación de Montserrat y ella. Ah, ok. ¿Cómo lograron hacer esa transición de... Y seguir adelante. De novias, de pareja, y luego ser amigas, hermanas, ¿no? O sea, de seguir siendo tan cercanas. Han pasado muchos años y seguir siendo tan cercanas. Supongo que cuando hubo el rompimiento hubo dolor. Y eso significa que el amor entre ellas era tan grande que pudo traspasar, ¿no? Las barreras de la relación. Y le gustó lo que dijimos. Entonces, me dijo, gracias, pero ¿qué crees? Chisme, chisme. Chisme, chisme, chisme. Porque me manda foto de lo que pusimos de su relación con Melisa. Melisa Galindo. Que fue una integrante de La Voz, ¿no? Sí. Y que luego anduvo con Yolanda y que se decía en TV Notas, fíjate, fíjate nada más. En TV Notas se dijo que a Yolanda le había puesto el cuerno con un hombre. Con un productor, ¿no? Ajá. O sea, que esta chica había... Alejandro Gou, ¿no? No me acuerdo el nombre. Sí, dijo que Alejandro Gou. No recuerdo el nombre. Ajá. Sí, sí, cuando estaba en Hoy no me puedo levantar. Ajá. Entonces decían, ahí, eso. ¿Y qué crees que me va diciendo Yolanda? Ajá. Que realmente el rompimiento fue por esta foto. ¿Por qué? Porque Melisa Galindo le vendió la foto a TV Notas. Por el cochino dinero, güey. Hijo de su... Tú sabes lo que debe sentir un famoso con esa traición, que tu pareja venda la foto, que en ese momento era una foto muy morbosa al final del día, porque era como, pum, Yolanda besándose con su novia. Seguramente a Yolanda le valía tres cacahuates que se supiera y que se vieran las fotos, pero la traición de Melisa es lo que le ha de haber calado. Claro, y aparte al público, ¿sabes de acuerdo que no le importaba la nadaqueverienta de Melisa? No, pues la estrella es Yolanda. No, la que nos importaba era Yolanda. Claro. Entonces me compartió eso. Y entonces le pongo yo, pues qué traidora. Dijo, pues imagínate. ¿Qué vieja fue? Sí, sí, sí. ¿Cómo ves que eso fue lo que le hizo a esta mujer, nadaqueverienta? Pero pues luego, ¿qué pasó con Melisa? Nada. Pensaba que se iban a convertir en la próxima, ¿no? Entonces mira, yo digo, qué perversa, Melisa, qué perversa. El dinero ya se lo ha de haber gastado. Ay, claro, en dos chuchulucos se lo gastas. Y también a Yolanda, güey. Pero espérate, lo que le, o sea, porque yo digo, ok, Yolanda la manda a chiflar a su mouser, ¿no? Cuando, cuando ve lo de la foto, cuando se entera de que vendió la foto. Entonces, seguro, ella le vendió el rompimiento a TV Notas. También. Bien. Pero para como, como decir, ay, no, no me gustan las mujeres, sacó ella misma, si ya tenía el contacto con TV Notas, yo supongo que ella misma dijo, le puse un cuerno con un hombre. Más lanita, ¿no? Fíjate, hijo, no, no, no. Cuando TV Notas pagaba las notas, porque ahorita ya no las paga, ¿no? No, ya no. Ya ni para unos pingüinos te alcanza. Un pingüín, pingüín. ¿Cómo ves? No, pues qué traidora. Qué mal, qué mal. Ay, no, por eso amo a Yolanda Andrade, porque mira, ya me tenían el olvido, pero me vuelve a hablar y me da chisme. Sí, claro. Ay, Yolanda, pásame la lista de las prohibidas, andale, ¿no? ¿Qué te cuesta? No seas cobardes. Armando Vázquez nos manda un superchat, cinco olarotes, saludos, chavos, abrazote al producer. O sea, yo. Está. El misterio de no conocerlo se siente padre, dice Armando, bueno. , sí. Sí, claro.